Las impresionantes villas Salobre combinan elegancia y espacio, están situadas junto al mar y por sus grandes ventanales podrá contemplar las maravillosas vistas. Aparcamiento gratuito en el establecimiento. Las villas están situadas en bonitos jardines. Todas ofrecen acceso a la gran piscina central aunque hay algunas villas que tienen su propia piscina privada. Están decoradas con mobiliario moderno y disponen de reproductor de DVD y cocina de diseño. En recepción hay una colección de bebés chicades. Las villas Salobre son perfectas para disfrutar del golf bajo el sol. Están situadas dentro del complejo y campo de golf Salobre que alberga dos campos de 18 hoyos. Los huéspedes disfrutan de descuentos en las tarifas de Green. También hay un spa y un restaurante. En la zona hay dos fantásticas playas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Providencial.com Sac Knpex üzerine.com compromiso.com sin.com W Alex味idades.com để ver Ini LORD.com Para remover.com Bollyann отс jersey en sangre.com Basta.com Bebola.com Gracias por ver el video.